¿Qué onda, carnales? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el vlog del día de hoy, amigos. Estoy algo nervioso. Seguramente ya lo pudieron ver en el título y en la miniatura de este video. Voy a realizar una acción la cual ha sido bastante pedido por todos ustedes en los comentarios. Siempre leo los comentarios, amigos, para que se den cuenta que real, cada video, reviso la mayor cantidad de comentarios posibles. No les voy a decir que todos, porque siempre son mil, dos mil, tres mil comentarios. Entonces, pues no es como que tenga todo el día para estarlos leyendo, pero sí trato de leer la mayor cantidad de comentarios posibles en cada video. Y he visto fácil en los últimos 10 o 15 videos, después de que apareció Johan en mi canal, que todos los comentarios con más likes, que todos los comentarios más repetidos son acerca de ya corre a Osby, ya corre a Gus, que ese par de personajes ya no sirven en tu canal, que para qué los quieres, que no te ayudan en nada. Les voy a decir una cosa, amigos, antes de comenzar con esto que voy a hacer el día de hoy. Para mí, absolutamente todas las personas que se encuentran en el team son 100% indispensables. Son personas las cuales realmente las tengo conmigo porque les tengo un aprecio, porque sinceramente pueden llegar cientos y cientos y cientos de personas todo el tiempo al canal o a los demás canales. Y son gente que quizás se te arrimó a ti, quizás por conseguir seguidores y demás. Les voy a decir una cosa, amigos. Yo a Osby y a Gus los conozco a los dos desde prácticamente cuando yo inicié mi canal. Yo tenía como unos dos o tres meses que había iniciado en YouTube. Yo los conocí en Ciudad de México. O sea, no es como que ellos se arrimaron a mí en este momento, cuando ya tengo más de un millón doscientos mil seguidores. Ellos tienen conmigo como amigos y lejos, lejos, o sea, lejos de los videos. Yo a ellos los frecuentaba muchísimo. Todo el tiempo estaba yendo yo a Ciudad de México a pendientes, que publicidades, que pláticas con empresas. Y siempre ellos iban a recogerme al aeropuerto, me llevaban a mi hotel o me quedaba a veces hasta con ellos sin necesidad de yo decirles, oigan, vengan a recogerme, oigan, los voy a etiquetar una historia, oigan, los voy a subir en un video. Jamás los etiquetaba, jamás los subí en videos y a pesar de eso, ellos buscaban mi amistad. Se los digo porque no crean que yo los conozco de hace poquito. No crean que yo jalo a gente que no conozco. En realidad, ustedes me conocen. Si yo en este momento tengo a Johan conmigo en el team y ustedes apenas lo conocieron, es porque yo a Johan lo conozco desde toda la vida, desde que Johan era prácticamente un niño. Tenía como siete, ocho años, o menos, como cinco años, yo creo. Y si apenas integro al team es porque es una persona de mi total confianza, de prácticamente conocerlo toda la vida. Si conocen apenas también a Tony, a Pancho Rú y a Carlos, son personas también que... Bueno, a Carlos no, ese sí lo conocí apenas, pero ese es una persona de confianza total de Pancho Rú. En realidad, Tony y Pancho Rú son los que tienen, ¿qué? ¿Cómo unos dos años? Dos años, dos años y medio. Pues no, tú sí tienes prácticamente todo mi canal también, güey. O sea, Pancho Rú es mi editor desde hace muchísimo tiempo. Hubo un tiempo en el cual, pues él se enfocó tanto en su canal que empezó a editar para él, nada más. Yo consiguió otro editor, después recluté de nuevo a Pancho Rú porque es persona que yo conozco desde hace mucho tiempo. ¿Por qué? Porque es de mi total confianza, en resumen. O sea, tengo a gente conmigo, gente que de verdad aprecio que estén conmigo. No es gente que únicamente llegó y ya se quedó, pero bueno, ¿cómo explicárselos? En realidad, la gente que me conoce de verdad y la gente que me sigue en Instagram sabrá que yo soy una persona que prefiere tener cerca conmigo a pura gente que de verdad yo considero mis amigos. Lejos de lo que es los seguidores, lejos de lo que es YouTube e Instagram y todas las redes sociales, intento tener conmigo gente que de verdad me inspira confianza, inclusive para que iban en mi casa. Pero bueno, en realidad, lo que vamos a hacer el día de hoy va a ser únicamente una broma para Osby, amigos. Osby últimamente lo veo bastante aguitado, lo conozco ya de años. Yo lo conozco cuando algo en realidad le afecta, cuando trae problemas quizá con su novia, familiares, cuando trae problemas entre el team y no tiene la, digamos como la confianza de decir, wey, ¿qué es lo que está pasando? No les voy a mentir, después de que llegó Johan y yo empecé a ver todos los comentarios, empecé con Osby y con Gus no tanto, porque creo que Osby es como que a quien más confianza le tengo en realidad, a los dos, pero con Osby es diferente, o sea, a Osby yo lo puedo agarrar como si fuera mi hermano pequeño, a Gus lo veo como que es una persona más madura, como más independiente, para que me entiendan. Así es que después de que llegó Johan y yo empecé a ver los comentarios de ya saca Gus, ya saca Osby, decidí realizar una broma, desde ese tiempo yo empecé a planear una broma. Recuerden que Osby tenía tiempo que le gustaba el alcohol, que andaba en la fiesta y en realidad eso se le quitó. Eso después de los comentarios que él vio en los videos, como que dijo en él, la neta es que si la gente ya me tira mucho, voy a dejar de tomar tanto, voy a dejar de salir tanto y lo cumplió. O sea, en realidad le sirvió leer los comentarios. Cuando yo me empecé a fijar en los comentarios de ya sacalo, a mí no me cuesta nada eliminar todos los comentarios. En realidad los dejé para que él los fuera viendo y poder el día de hoy, ya que ha pasado tiempo, poderle realizar esta broma, la cual creo que le va a sacar mucho de onda, primero que nada. Pero bueno, vamos a ver qué tal se desenvuelve esta broma, porque siempre las bromas a final de cuentas uno no sabe si termina mal o si de verdad. Yo después decirle, güey, necesito que ya te vayas porque la gente no te quiere, capaz que él quizá de lo aguitado que anda dice, no hay pedo, agarra sus cosas y se vaya. Esperemos que no suceda y que intente como agarrar el pedo, fíjense, ahí les va. Lo que voy a hacer en este momento es, bueno, primero que nada y para que entiendan el por qué estoy hablando libremente, Osby nos encuentra, estamos nada más nosotros. Osby en este momento se fue a grabar con Fer un video, bueno, no en este momento, se fue desde la tarde en realidad. Si ustedes vieron un video anterior, anduve yo todo el día grabando en la calle, no andaba Osby con nosotros precisamente por eso, él se quedó en el departamento, yo me fui a grabar mi video y ahí les va. Tengo planeado empezar a portarme, o sea, ya tengo días excluyendo un poquito a Osby y ustedes lo han visto en los videos. Esto todo ha sido únicamente para poder llegar a esta broma, que él se sienta como que lo empezamos a alejar un poquito, a pesar de que aparte de que lee los comentarios, si nosotros nos empezamos a portar más así como de Nel, güey, tú quédate aquí, no hay espacio, es la que le hemos estado aplicando en realidad. Güey, vamos a ir todos, pero en el tete no cabes, güey. Ah, pues no hay pedo, me quedo y ya se le nota, o sea, se le nota en su semblante que en realidad sí está aguitado. Obviamente no es como que nos guste verlo así, pero todo esto es nada más por su bien, porque lejos de lo que va a ser la broma, no les voy a mentir, y yo siempre soy bien honesto con ustedes, Osby si han dado últimamente un poquito distraído. Les digo, yo no sé en realidad qué tipo de problema tenga, lejos de ser amigos y lejos de lo que es el trabajo. También tenemos siempre una vida privada en la cual muchas veces se nos satura la cabeza de problemas y no tenemos cabeza para nada más. Yo no sé si él traiga algún pedo, por ejemplo en la broma que le hice a Johan donde le regalé la moto, hay una toma a la cual se criticó muchísimo por todos ustedes, en donde estamos escondidos atrás de las escaleras esperando que Johan entrara y darle la sorpresa. Yo volteo con él a grabarlo para ponernos de acuerdo y el güey está en el teléfono, o sea, está como de sí, sí, me vale verga, está en el teléfono. Eso en realidad a mucha gente le molestó y fue así como varios comentarios como de a ese güey le vale verga el video, a ese güey le vale verga la broma, a ese güey le vale verga el team, está enfocado en su pinche teléfono. Yo no sé si en realidad en ese momento estaba solucionando un pedo con su novia o con su mamá o con algún familiar. Eso ha sido real, o sea, sí ha estado un poquito distraído. Y les voy a decir otra cosa, amigos, y es algo que voy a hablar con él un poquito más real. Hay días que yo me despierto, salgo de mi recámara, Tony ya se levantó, Pancho Ruya se levantó, Carlos ya se levantó, Johan ya llegó, ya está barrida la casa, ya fue a trapear la casa, ya están limpios los trastes, ya están haciendo el desayuno, y Gus y Osby acostados. O sea, se levantan prácticamente a las 12 del día, nada más a llegar aquí a la barra, a sentarse y a desayunar. Cuando digamos que si todos vamos sobre la misma línea, todos tenemos que tener disciplina. Yo me levanto y me quedo acostado, pero ya en el teléfono, contestando correos, contestando mensajes, haciendo mis pendientes personales. Entonces, si hay que hablar con eso, él en realidad bien como de güey, aplícate, ponte las pilas. Y es curioso porque como que ya lo siente. El día de hoy me levanté y lo vieron en el video pasado, me levanté y ¿cómo estaba ya? Ya, bañado, bañado, se levantó temprano, lavó los trastes. Me dijo, güey, yo te acompaño ya al grupo. Ah, yo. Y se fue contigo todavía a ser mandado a traer la comida y demás. Entonces, eso yo creo que ya es como de que él solito, o sea, ni siquiera yo platicé con él, como que ya dijo, en él la gente ya ahora sí está muy sobre mí, puede intentar ponerme las pilas. No sé si eso le pasó por la cabeza o fue mera casualidad que se levantó temprano, la verdad es que no lo sé. Y Buzz, igual, güey. Buzz, igual, va. Se levantó temprano, bueno, cuando yo me levanté ya no estaba. Pero ojo, se levantó y me dijo, güey, van a ir por lo de la comida, ten, yo te doy 200 baros. A huevo. O sea, cooperó, cosa que también no la hizo Tony, cooperaron para los desayunos y ayer, Buzz, lavó los trastes. O sea, como que ya empieza la presión de la gente. O sea, en realidad ustedes sí juegan un papel, digamos, el más importante, porque los comentarios son de donde uno se basa anímicamente a seguir chingándoles. Y yo veo que los videos les gustan, obviamente me levanto con más ganas a grabar más. Pero bueno, en resumen, miren, les explico. Osby se fue con Fer a grabar un video. Desde la tarde, no sé por qué también ya es tarde y no ha llegado. Vamos a ir nosotros a Walmart, vamos a comprar para hacer unas tortas de jamón o... Ya veremos ahorita. Obviamente voy a comprar también para Gus y para Osby. Lo planeado es que cuando nosotros regresemos, él ya está capaz que ni ha regresado, güey, ya se fue de peda cuando regresemos. Bueno, si todo sale bien, cuando regresemos de Walmart, ya debería de haber llegado él o ya debería de no tardar en llegar. Y si en caso todavía no llega, cuando él entre por la puerta, sí decirle así como de, güey, pues no te compramos de cenar porque no estabas. Así como portarnos un poquito medio. Medio excluyéndolo. En caso de que él ya esté aquí, cuando nosotros regresemos, aún mejor, porque ya es como decirle... O sea, ni siquiera... O sea, que vemos que está en su cuarto acá, como siempre se la paga. Ahí en su cuarto acostado. Ahí se la pasa acostado. En caso de que esté acostado por ahí, decirle así como de, ah, güey, ni me acordé, ni me acordé de ti. Compramos nada más para nosotros para que se sienta un poquito más como de, ah, culo, no me acordó de mí. Entonces, es lo que vamos a hacer. Vámonos para Walmart, compramos las cosas para la comida, regresamos. Pues así comenzamos con el vlog del día de hoy. Se va a poner interesante. Seguro va a haber una broma buenísima como el día de que lo corrí del depa. Esa broma, vaya, que les gustó muchísimo. Y la de hoy es muy probable que les guste más porque es algo que en realidad ya lo tiene ustedes bastante, bastante activos en los comentarios de siempre que se vayan y demás. Bueno, vamos a ver cómo reaccionan. Nada más para recordarles que todos y cada uno de los personajes que aparecen en mi canal, en mi team, que son parte del team, son 100% indispensables. Fíjense que aparte de los videos, Osby tiene otras funciones en el team. Aparte de los videos, Gus tiene otras funciones en el team. Y todos y cada uno de ellos. El ejemplo, claro, está con Pancho Ru, que aparte de salir en los videos de ser del team, editas todo el día. Y Carlos, pues de la misma manera, míranos, ahí están los dos editando. Tony, su otra función es estar ahí sentado o allá, jugando Fortnite. Nada, en realidad, Tony es el encargado de las páginas de Facebook. O sea, es el encargado de mis redes sociales. O sea, todos cumplen una misión y un objetivo lejos de los videos. Es por eso que todos son importantes. Dicho esto, comencemos con esta broma. Vámonos para Walmart. Amigos, pues ya estamos por acá en Walmart. No entiendo de verdad qué es lo que sucede siempre. Veníamos por jamón para hacer unas tortas. Llevamos como una hora y el carrito está atascado de cosas, güey. Cestos, sopas, papas, aromatizantes, cosas de baño, queso. Y que te gusta. Es para Tony. Ay, hijo de su puta madre. A la medida. Y prácticamente venimos por esto y por esto. Esto. La pindida mayonesa. Madre, güey. Pero, ahí te va. De aquí va a sobrar para el desayuno de mañana. Pues ojalá que sobre para todo el mes porque su pinche madre, el carro ya está hasta la madre. Ay, hasta me voy a echar acá abajo, güey. Son cosas de señoras. Agarramos este setón que es que también hacían falta varias cosas en el departamento. Independientemente el jamón y demás que es lo que venimos a comprar. Hacían falta varias cosas. Es por eso justamente que el carrito ya está bastante lleno. Vamos a apagar y a alargarnos ahora sí. Capaz que los villascos se durmió, güey. Si es que llegó. No, no, no. Capaz, eh. Capaz que se fue de peda, ya. Pero bueno, por lo pronto, ya, ¿qué más falta, güey? No sé, ya. Ya está todo. ¿Ya está todo? Todo. Ok. ¡Ah, no mames! ¡Wey! ¡La práctica! Una bazooka, güey, con... Está verguísimo. La barra. No, mames, está verguísimo esta madre, güey. ¿Qué tira? ¿Tardo de nerf? No, está vergas, güey. No, güey, tira balas, regales. ¡No mames! ¿Te traes ganas uno de esos, no? Nunca he jugado al americano, güey. Ah, vamos dejándonos de mamadas. Voy a comprar una patineta. Vean el tamaño de la patineta y eso que yo calzo del 4. ¡Ay, güey! Está abusado, ¿eh? ¡Pues puta madre! No me gusta. Pues bueno, ya. Ahora sí, espero que ya no falte nada. Hay que ir a pagar. Unas canastas, güey. ¿Y en dónde? No, pues no hay dónde jugar. ¿No falta nada ya? Vamos, todo en regla, todo en orden. Ok, entonces vámonos a pagar. Esperemos que Osby ya se encuentre en el departamento para que todo salga perfecto. Lo que es llegar, prepararlas. Si ya está en su cuarto, estoy casi seguro que ya no sale porque ya se queda acostado en el teléfono o de repente jugando Fortnite con Tony. O sea, Tony en el en la PC en la sala y él en su cuarto en el Xbox. Muy probable que ya no salga. Pero si no ha cenado, lo que va a pasar es que le va a dar el aroma y va a querer salir. Como como que su instinto de gordura lo hace salir cuando huele a comida. Entonces es probable de que si huele la comida quiera salir como ver qué pedo, ¿no? Si no ha cenado. Ya cuando salga vamos a intentar que alguien grave escondido y yo decirle güey, no hay cena para ti. No compramos. Yo no sabía que ya estabas aquí. O algo así. O sea, el chiste es portarnos un poquito despectivos con él y ojalá que no sea agüita porque también me causaría conflicto que se sienta mal. Sabemos que en algún momento le vamos a decir güey, es una broma pero tampoco quiero que se sienta mal. Bueno, a lo mejor poquito. Vamos para la broma. Pagamos ahora sí y vámonos directo al depo. La verdad es que me agradaba mucho más la idea de venir únicamente por el jamón. ¿Ahora esta madre es un pinche papel de baño o qué pedo? Es un pinche pergamino del testamento, güey. ¿Ya soy accionista en Walmart? ¿O qué pedo? O sea, fueron 4,021 pesos y únicamente veníamos por jamón y pan. Vean qué chiquarrito está desbordando. Pero matamos varios pájaros de un tiro. Cosas que teníamos que comprar para el departamento desde que llegamos. Cosas que faltaban y que aún no habíamos comprado por hacernos güeyes. Entonces ya tenemos lo que faltaba. Ahora sí vámonos. Vean nada más. Qué bonito se ve el jeep. Ahí solito. ¿Muchos baches o qué? Hijo de su puta madre. El también no suelda al jalador, No, no lo voy a usar ahorita. ¿Te gusta mucho el jalador? ¿Te gusta el jalador? Sí o no. No van a caer los chiquiarrones. No van a caer los chiquiarrones. Pues bueno, hay que echar todo al jeep, a la cajuela. El problema es que en Walmart ya no dan bolsas. Y todo esto lo traemos suelto. todo, todo viene suelto. Entonces hay que hay que hay que bajarlo en el depa cargando. O echamos todo en el seto, güey. Bueno, ahorita vemos. Pues ya estamos por acá de regreso en el depa, amigos. Tengo que hablar bajito porque aún no sabemos si Osby ya está arriba. Ahora vamos a tener que bajar todos de cosa en cosa. es muy probable que Osby al escucharnos entrar le tenga que decir yo pues que nos ayude a bajar las cosas. A lo mejor no le digo nada. Digo que si ya está Osby decirle que ayude a bajar las cosas o mejor no. Nah. ¿No? No, para que se quede acostado. ¿Por qué sí? Porque si vamos a bajar la comida. ¿Por qué sí? Nah, no vamos a ir bien mierda. vamos a ir bien. Vamos, ahora sí. ¿Que se quede acostado? ¿A ver? ¿A ver? ¿A ver? No sé, pero hablo bajito por si acaso. Bueno, ahorita vemos. Lo bueno es que ya estamos por acá, ya no hace falta bajar todo y a ver ahorita cómo reacciona Osby. Amigos, han pasado aproximadamente 20 minutos o 30 minutos más o menos. Terminamos de cenar y Osby jamás salió para nada. Estaba esperando un momento en el que él saliera para que ellos empezaran a grabar y obviamente pues yo decirle que puedo hablar con él. El problema es que se encerró en su cuarto. O sea, ya estábamos cenando cuando de repente escuchamos que cerró la puerta. Ahora, en pistas de eso lógicamente no va a salir. Voy a tener que hablarle yo y decirle Osby, necesito hablar contigo, ven. Y cuando él salga les voy a decir a estos güeyes algo así como de ¡Ey! Sálganse ustedes. Me ocupo hablar con él a solas para que él vea como que es más en serio, ¿no? O sea, como para que vea que en realidad quiero hablar con él a solas. Pero, lo que tenemos que ver es que ellos dejen las cámaras grabando en un lugar donde no se vean y se vayan. Estamos pensando estamos pensando seriamente en dejar el teléfono como aquí recargado digamos algo así como dar la pantalla de la mano para que grabe más arriba. Ok, amigos, tenemos un plan mejor. Ellos se van a quedar aquí en lugar de poner de hecho ya habíamos planeado poner esta madre aquí y hacerle un hoyito para que se asomara nada más la cámara. pero como les voy a decir a ellos que se salgan no queremos correr el riesgo de que el iPhone como al quedarse solo se caiga o algo y se nos ocurrió la idea de poner el iPhone aquí a medias entre las servilletas para que únicamente se asome el lente el puro lente de la cámara y los bolillos aquí a un ladito como para que no se vea tan al aire libre, ¿no? Aparte, yo me voy a sentar en este banco y ese banco lo voy a acercar un poquito para que a Osby no le quede de otra más que ponerse ahí o del otro lado de la barra. Entonces, ya me falla con eso. A ellos les voy a decir denos chance para que se vayan y nos queremos a solas y yo sin cámaras, Entonces, hay que ocultar la cámara aquí y que comience y literal que comience la broma. Esperemos que todo salga bien. Vamos a ponerla aquí en gran angular para que tengan más. ¡Mosby! ¡Rosfi! Ven, güey, porfa ¿Pero me guardaste? Sí, güey Voy a hablar contigo Pero, güey ¿Me han echado? ¿Me han echado? ¿Me han echado? ¿Estás dormido o qué, güey? No, güey, está hablando con mi novia ¿Cenaste o no cenaste? Bueno, cuando me había comido algo ¿Pero no saliste, güey, ni para cenar ahorita? Está, no, porque no, no, ya ¿Se te pierde el hambre con el amor o qué perro? No, güey ¿Esto es la con unos peyes, güey? ¿Qué te dedico, no? Los mosquetes ¿Qué te va a hacer? ¿Qué te va? Güey Vamos a ver bien ¿Qué es lo que vamos a hacer, güey? Ahí te va Cuando nos juntamos todo el team Hicimos una junta, güey Sí En la cual el primer punto importante Era la disciplina Para mí Es bien importante, güey, que todos Jalemos el mismo barco De la misma manera, güey O sea, que nadie haga más que alguien más Que nadie Que nadie tenga más palabra Que alguien más, güey, aquí todos valemos exactamente Lo mismo Y para ti quizá El disciplina Significa ya no salir a tomar Ya no salir a antros Y la neta que bueno, güey Ya no has salido desde hace un chingo Ya no estás pedo todos los días Pero eso no nada más significa disciplina, güey O sea, disciplina Significa te levantas temprano Como todos, güey Cooperas en la casa como todos a barrer A trapear, a hacer el desayuno A lavar los trastes A recoger la barra Güey, hay días que yo me levanto a las 10 de la mañana 9 de la mañana Yo después de ya haber Hecho mis labores personales, güey Ya está todo recogido, güey Ya están todos haciendo el desayuno Y tú y el Gus Acostados, güey Son los únicos que tienen cuarto en esta casa, güey Yo Tú Y Gus El Tony El Pancho Y Carlos Todos duermen en la sala, güey Pero no por el hecho de que tú y tu carna Mantengan cuarto Significa que valen más, güey No, no O sea, todos valemos lo mismo, güey No porque tú puedas quedarte encerrado hasta las 12 del día Te quedes, güey Levántate Ponte las pilas también junto con todos a recoger Hacer el desayuno Cuando yo salgo Iniciamos el video Y a darle todo el día, güey Últimamente, la neta Te he visto desanimado, güey Te he visto sin huevos Te pido un paro y lo haces, pero Como acá, güey Como que ni queriendo Yo no sé qué pedo contigo, güey La neta Pues es que, güey También yo Va a querer hablar contigo, güey Y pues, güey Bueno, pues Güey Me he sentido mal Y en la que pues Tienes algunos pedos, güey Pues estás enfermo ¿Qué tienes, güey? No, güey Pues pedos, güey Pues Normal, güey Con la familia, yo espero Pero, pues No No creas tuite, pues Igual Lo hago porque, güey Güey Pues a veces me levanto a las Siete, ocho de la mañana Voy a terminar de editar Mis videos, pues Me levanto temprano, güey Lo subo Güey, fíjate Y Y me da gusto que le estés metiendo En tu canal, güey Bueno, está chido Porque antes ni eso, güey Te la vivías de peda, güey No subías videos a tu canal Andabas doliendo Madre Ahora yo sé que ya le estás metiendo En tu canal Que ya traes Proyectos personales Como lo de las joyas Y la verga Pero eso no significa, güey Que mi proyecto Ya valga menos, güey O no importe menos, güey O sea Chimón como Pancho, güey Ese cabrón A tiro en los videos Editando, güey Día y noche Está sentado ahí, güey Pero a la hora de grabar Se para y a darle, güey Así es esto Y aparte grabas Sus videos Yo no sé contigo Y te voy a decir una cosa, güey Yo sé que a la gente No le gusta ver caras nuevas, güey Prácticamente La gente ve a alguien nuevo Y muchas veces lo rechaza Con Johan pasó lo contrario, güey Llegó Johan Y lo quisieron más, güey Quizá Yo sé que los comentarios Muchas veces afectan a uno También le afectan Pero, güey Todos los comentarios son Ya corre al Osby Ya corre al Goose Que ya no te sirven en el team La neta es que tú sabes Que para mí Todos son importantes, güey Y los comentarios En ese sentido a mí No me hacen cambiar De parecer, güey Yo si la gente Quiere que se vayan Yo los necesito Activos, güey Como antes Yo no porque la gente diga Que ya no estén No van a estar Al contrario, güey Hay que demostrarle a la gente Que de verdad Tienen huevos Y ganas de estar en el team, güey Yo no sé Qué pasó contigo De repente, güey Tu carnal sí está activo, güey Tu carnal sí anda Para todos lados El pelo es que son carnales Y si tú Ya no quieres ser parte del team Porque tienes que ir Obviamente Él va a hablar contigo, güey No, de hecho, pues Yo ya lo había pensado, güey Y, güey Yo hace Dos días, güey Cuando me dejaron aquí, güey Pues, güey Y, obviamente Desde que llegaron todos Ya no me dejaron Para ningún lado, güey Más que para los mandados personales, güey Te voy a decir ¿Por qué ya no te jalo, güey? Como antes Mira, güey Está Pancho Está Carlos, güey Está Old Está Johan Son nuevos, güey Todos Yo no puedo decirles Quédense aquí Y mandarlos a ellos, güey Y traerte a ti A Old Y a August, güey Sí, güey Yo no puedo nada más decirles Ah, quédense aquí Tienen que andar conmigo Para que se adapten al team Para que vayan viendo Cómo va a estar el pedo Y una vez ya eso Andar todos juntos, güey En conjunto Como debe de ser El pedo es Los traigo a todos, güey Y tú estás en el teléfono, güey O estás apartándote, güey O estás en tu pedo Necesitas estar activo, güey Como antes Porque la neta Yo En lo personal no me afecta, güey Yo te puedo traer aquí a un lado O puedes estar allá Y tú estás haciendo tus cosas A mí no me afecta El pedo es que la gente Se da cuenta de eso Y por eso te atacan, güey A la gente prácticamente Les tienes que mostrar Siempre una cara bonita Te lo digo por experiencia, güey Hay días que yo me levanto de malas, güey Que porque algo no me salió bien Que por pendientes familiares Por un chico de cosas Y a la hora de grabar Todo se tiene que olvidar a la verga Porque si te quedas con un pendiente Maliste de algo Sí, güey De hecho, güey Yo ya mis pendientes Pues familiares Y así ya Ya los había resuelto Y pues mi único pendiente Era este, güey De que Güey, te voy a decir así Todo En la alta Pues yo ya había pensado Y güey Salgo de días Que, güey No sabía, güey Sin seguir aquí, güey Sin moverme Yo, güey Pues como sabes Te he tenido un chingo De confundas siempre Y cuando A ti no te parece algo Yo te lo digo Bueno, pero De mí tú me lo dices Y te lo hice Y esas cosas, güey Entonces, güey Pues yo al ver, güey Que pues Tú empezabas Saber, güey Y dije, güey Pues yo creo que ya Como todo, ¿no? También sí, güey Y güey Yo grabé un video Para mencionar Güey Donde decía Que ya me iba a ir, güey ¿Grabaste un video Para tu canal? Sí, güey ¿Lo subiste? No, no, güey Yo, güey Primero quería hablar Contigo, güey Mira, güey Te voy a decir una cosa Así al chile Como son las cosas Así como aquí me estás diciendo Que siempre hay que tenernos La confianza Decirnos las cosas Como siempre ha sido Así tú sabes, güey Que yo He hablado contigo Siempre las cosas al chile, güey Que cuando algo me caga Te lo digo como va Que cuando algo me gusta También te lo felicito Como va Así contigo Con tu canal Y con toda la gente Que llega siempre a mi alrededor Yo soy una persona Bien directa, güey Lo sabe Toda la gente Pero, güey Entienden una cosa, güey Vivimos Literal Vivimos Del aplauso de la gente, güey Y cuando a la gente No la entretienes Te mandan a la verde Y se nos acaba el chile No nomás a mí, güey Porque se me acaba el chile A mí Se te acaba a ti Se te acaba tu carnal Se te acaba el pancho Se nos acaba a todos, güey Así es que todos Jalamos el mismo barco Todos Tenemos que aportar El mismo grano a la arena, güey Yo siempre les he dicho, güey Yo valgo lo mismo que tú De importancia en el estilo Pancho vale lo mismo que tú Jojan vale lo mismo que tú Y quien sea Vale exactamente lo mismo, güey Si yo traigo a estos güeyes Conmigo ahorita Es para que se adapten, güey Para que la gente Vea caras nuevas Y se adapten a lo nuevo Lo que viene Lo que son los blogs, güey Lo que es el team A ti ya te vieron Muchos videos, güey Ya se dieron cuenta Que tú te apartas, güey Que traes quizá Una actitud diferente, güey Que estás en el teléfono Y al chile, güey Las cosas como van Yo creo que a la gente Hay que darle un refresh Lo más sano Para ti Para mí Y para la gente Es que se vayan Filtro calmo No definitivamente Pero sí me gustaría Que se vayan Que se vayan Unos 15 días Un mes Dos meses Que piensen bien Cómo va a estar El cotorreo, güey Que piensen en su ciudad En la casa de su familia Que piensen bien El por qué Llegaron a estar acá, güey Lejos del trabajo Ustedes son mis amigos, güey Yo los conozco Desde mucho antes De que toda la gente Me conociera, güey Yo los conozco a ustedes Cargón Y les tengo Una estima grande Porque ustedes Me conocieron Cuando yo no era nadie, güey Cuando yo iniciaba, güey Cuando yo empezaba Cuando nadie sabía Qué iba a pasar Con mi canal Cuando nadie sabía Qué iba a ser Mami Rivera Y eso se los agradezco Pero en este momento Si yo los sigo Atrayendo conmigo Me voy a ir a laver Entonces lo más sano Para mí Para ti Para tu carnal Es separarnos Vamos a dejarlo En un mes Dos meses Si la gente Los pide Regresan Al fin Si no los piden Regresan En sus labores Aparte De lo que es el trabajo Aparte De lo que son los videos Entonces lo tuyo Y usen lo suyo Pero sin salir en los videos Porque, güey Yo los necesito Lejos de los videos Yo los necesito conmigo Porque son como Mi familia, güey Son como mis carnales Entonces No los voy a mandar A la verguilla Pero tampoco los puedo tener En un ambiente Donde la gente Se los va a comer, güey No por mí La gente Los está atacando, güey Los está atacando En los comentarios Entonces que lo más sano Y espero no te agüites, güey No, no Voy a hablar Así como ahorita No está tu carnal, güey Está bien Es su pedo Y él anda en su cotorreo Así como estoy hablando contigo Y a solas Como debe de ser Voy a hablar con tu carnal Le voy a decir exactamente lo mismo Entonces Si ustedes quieren Yo no hay pedo Yo pago sus vuelos Se van un mes Dos meses En lo que vemos Cómo reacciona la gente Y regresan, güey Si la gente los pide De regreso Regresan Si no Pues ya sabes que No a los videos Pero regresan En su función Sí, pero no hay pedo, güey Igual dices Que grabaste un video, güey Ni siquiera me habías comentado nada, güey Cuando siempre nos comentamos todo Si tú traes un pedo conmigo, güey De que sientes que te excluyo Como estás diciendo Que por eso grabaste tu video ¿Por qué no me lo platicas a mí, güey? Lejos de tener la confianza No, porque yo publicarlo, güey Dije, pues Yo iba a hablar contigo, güey Así comenzamos a hablar Como chingados Íbamos a hablar, güey Si ni siquiera sales de tu cuarto Güey, llego del Walmart Dije, güey Pero este cabrón Va a salir a cenar Lejos de salir a cenar, güey Como que te molesta el ruido Y se enrastra la puerta, güey O sea, yo sé que a lo mejor Dan sentido, güey O traes tu cotorreo de Nell Ya le importa en el team ¿Por qué no me jalan? Pero, güey Las cosas sí hablan así, güey A solas y de frente No hablas conmigo, güey Prefieres encerrarte No, güey No es que no quiera No cuento en el momento Siempre estás con todos y No, güey A mí dime así como ahorita Yo le dije, güey ¿Se pueden salir? Cuando me veas solo, güey O con alguien, güey Quiero hablar con Manuel ¿Te puedes salir? No hay telos, güey Las cosas como son Sí Pero por lo pronto Munden sus cosas No hay pedo ¿El pedo? No, pues ya la decisión de Tomás, güey Pues... Está tomada, güey Está tomada por el bien de ustedes Y por el bien mío Por el bien del canal Porque no me quiero cargar el canal Por una decisión Que la gente quiere Y yo no puedo respetar De otra manera más que, güey Diciendo, güey Sí, güey O sea, la gente ya quiere que esto Tenga su fin Vamos a hacerles caso Vamos a ver cómo reacciona un mes Dos meses, güey Se van Mañana juntan sus cosas Yo les pago el vuelo No hay pedo Y nos vemos pronto, güey Sí, no, güey No hay falla Igual Me deja revisar nada más tu video bien Antes de que lo subas, güey No, güey Pues... Si no hay pedo No lo subo O sea, yo No... Así como Así de la nada Sí, porque te digo Se me hace raro Que hayas grabado un video Diciendo que ya te quieres ir, güey Ni siquiera me han dicho, güey O sea, está mal Porque yo no sé Qué dijiste en tu video, güey Tú sabes que hay muchas cosas Confidenciales en el tiempo Sí, no, güey Que lejos de ser compas, güey No tienen que salir, güey Son cosas personales Entre nosotros No, no son jamás Güey, güey Mi plan era decirte, güey Que, güey Se me podía No sé, güey Tal vez Ir una semana O dos semanas Y... Pues pensarlo, güey Tomar aire Y... Como dices, güey Desar Pero, pues... Sí, güey Porque... Sí, ya ¿Cómo te lo decías? Yo siento que traes tus pedos Muy aparte Y... Y lejos de tus problemas, güey La gente Se lo está transmitiendo a la gente, güey O sea, la gente Los comentarios son Saca ese cabrón ¿Por qué? Quizá te ven con una actitud diferente La gente, güey Te ven... Güey, la gente te quería un chingo, güey Así como ahora quieren a yoga Así te querían un chingo, güey Fuiste cambiando poco a poco En un sentido de... Quizá... Quizá te afianzaste dentro del team En un grado que dijiste yo Algo más que otro O que otro Y eso tú sabes que no pasa aquí, güey No, no, no Güey, también se me abrió, güey Porque, pues... Como dices, güey Hay... Caras nuevas, güey Pues hay que dejarlos... No es tanto... El güey Es que el güey La cagué, güey En como dices, güey Transmitir mis problemas personales, güey En la cámara Es el problema Y como dices, güey Si yo estoy mal Si lo transmito a la gente, güey Y... Y mira Como lo dijimos desde el inicio, güey El día que tú tengas un pedo Siempre se tiene que hablar, güey Porque si tú traes un pedo Lo transmites en la cámara La gente te... Empieza a rechazar un poco, güey Yo te tengo que seguir trayendo conmigo Porque para mí eres mi carnal, güey Yo no te puedo nada más Sacar a la verga de los videos y ya, güey Pero no por tu actitud Voy a perder yo gente, güey Y yo... Literal vivo de esto Tú vives de... De esto también, güey Entonces... Te cargas con tu actitud a la gente A tu gente A la mía Y nos vamos todos a la chingada, güey Entonces todos cargamos el mismo barco Todos aportamos lo mismo Todos valemos lo mismo Pero ahorita lo importante es Darle un refresh a la gente Y apartarle un poquito a Gus y a Osby del canal Definitivamente No hay de otra, güey La gente lo pide Y yo no me puedo cargar el canal Nada más por una decisión No tomar la, güey O sea Espero que me entiendas Y... Nada, güey Nada más quería ver ¿Cuál era tu pedo, güey? Dices que tienes pedos Familiares Te entiende Y la neta Cuando tengas un pedo grande Tú sabes que puedes hablarlo conmigo, güey No nada más ocultármelo Porque piensas que te estoy excluyendo Cuando no, güey No, no chuteos ni pedos ya, güey De verdad el... Bueno, güey ya están resueltos, güey Pero el único pedo que te ha traído, güey Será este, güey Pero es que ni siquiera era un pedo, güey Lo puedes hablar y ya Pero está bien, güey ya Lo hablamos Lo más sano es Se van Tú y Gus Un mes, dos meses Lo vemos ya Sobre la marcha Que tanto la gente va respondiendo Y reaccionando Por lo pronto Pues háganme un paro A juntar sus cosas Por favor Le habla a su carnal Que voy a hablar mañana Le explica si quieres un poquito De lo de... De lo que hablamos, güey Juntan sus cosas Y mañana los pongan Un vol a México Arriba Ya está, güey Venga, les hablo a estos güeyes Que se van en el nuevo Pancho Pancho Si quieres, bájense ya Voy a hablar de qué con los vi Nada, güey Ay, está Vaya, está Vaya, está Vaya, está Vaya Vaya ¿Qué te pasa? ¿Vos vi? Tienen los ojos bien rojos Así Uy, qué rojo Nada Le cerró Qué rojo Que le está pegando Algo Qué rojo ¿Qué rojo, güey? ¿Para qué le cierra? Una broma Una broma, pendejo Güey Güey O sea, fuera de mame Estabas juntando tus cosas, güey Güey, es la puta una de la mañana, güey O sea, qué te hace pensar que a la una de la mañana te iba a correr Como dijiste mañana, güey O sea, sí, pero, güey O sea, no sé, güey No pensé nunca que te la fueras a creer Es que si me levanto mañana a la mañana, güey ¿Qué tal y me compras un vuelo a las seis de la mañana? Ah, me compras ¿Te la iba a comprar? No, se la iba a comprar, güey Ah, sí, ahí Es una broma Mira, te voy a decir una cosa Es una broma Es una broma Pero una broma Con la cual hablamos cosas Que no habíamos hablado realmente, güey Sí, güey O sea, lo bueno es que lo hablamos en cámara Y si la gente se pregunta el por qué traes una actitud diferente Al menos ya sabemos que eran problemas Personales, familiares, lo que haya sido Pero, güey No, güey, yo todo lo que te dije Si era verdad, güey Te lo juro Que si me siento mal, güey Mira, vamos a Mira, estos güey no estaban Ustedes saben Y siempre lo he hablado con ustedes, güey Aquí todos valemos exactamente lo mismo, güey Sí Aquí el pedo de Osby Y se los digo en cámara Porque a final de cuentas Aquí somos bien transparentes Y nos vale verga, güey El pedo de Osby Es que siente que ustedes, güey Al ser nuevos en el canal Valen más que él para la gente, güey Yo siempre le digo que al Chile Aquí todos valemos lo mismo Pero que él No por sentirse Que ahorita ustedes importan más Deje de hacer las cosas que hacía antes, güey ¿Por qué? Pancho, tú has visto los comentarios, güey La gente se da cuenta De que andas en el teléfono, güey De que te sientes así como distraído Como alejado del pedo Entonces Es una broma Primero que nada Ya puedes cambiar tu cara, güey Que me da saber que verte así, güey O sea, real, güey Le veo la cara a Osby Y digo, verga, güey O sea, lejos de cámara, güey Que a final de cuentas Estás saliendo en cámara Pero te ves así, güey Así te ves como ahorita, güey Siempre, güey Güey, no está así Estaba aguitadón, güey Bueno, estoy aguitadón Porque pues yo ya te lo dije, güey O sea, lo que yo te dije, güey Fue siempre, por ejemplo Güey, real Porque O sea, ya traía ese pedo, güey De días Dándome vueltas en la cabeza El cual, pues Yo no te lo hablaba, güey Porque no encontraba el momento, güey Ni cómo decirlo Pero güey, mira Entiendo una cosa Y se los digo a ustedes Que están viendo este video, amigos Es muy común Que cuando yo traigo Alguien nuevo en el canal La gente Si les caen bien Los aceptan Y a la gente vieja del canal Siempre quieren excluirla O sea, en los comentarios Siempre sucede Ya sucedió Con las personas anteriores Que estaban trabajando conmigo Cuando recién llegó a Osby Te tocó estar del otro lado De hecho, sí, güey Te tocó estar del otro lado Cuando llegaste tú Ya no querían a los demás Que estaban En ese sentido Esas personas Sí debieron irse Por razones personales mías Entonces En este caso Tú no te vas a ir, güey Porque eres indispensable Para el team Porque eres una persona Que lejos de salir a los videos Tú sabes Que aportas muchas cosas más Dentro del equipo, güey Exactamente Exactamente Así como Como ellos tienen su función Osby y Gus Tienen su función Aparte de los videos Amigos Entonces También por eso Justo se me hacía raro Que este güey En vez de decirme Güey, pero qué va a pasar Nada más empezó a juntar sus cosas Eso quiere decir, güey Que neta Estás cagándola Porque te sientes Menos, güey Cuando nadie aquí es menos Pues es que, güey Yo pensé que lo que O sea, literal Lo que estábamos hablando, güey Era real, güey O sea, es que lo que hablamos Es real, güey No, o sea, sí, güey Pero no pensé que había dado Que irme, güey Para así de pronto Sí Es que siento que También exageré un poco En el sentido Donde le dije Güey En vez de En vez de darle Una buena cátedra De güey Ponte las pilas Y quédate Llegó un punto Donde le dije Dije Es que esta madre Tiene que Tiene que prenderse Y le dije Güey Agarra tus cosas Y vete, güey Mañana te pongo En un vuelo a México Y dile a tu carnal Que haga lo mismo Ya nomás lo vi acá Con la cara de Ya valió, güey Es que, güey Como te lo digo, güey Me lo dijiste tan real, güey Pues que sí, güey Dije Así tenía que ser No, o sea No, igual Igual no era Estaba en los planes Ay, luego me dijo No, güey Yo ya me iba De todos modos a la verga No, no es cierto No, nada más me dijo Güey Grabe un video Cosa que ni siquiera Nosotros sabíamos, güey Y es real Se ha quedado solo Los últimos días Pero Todo tuvo que ser parte De que la gente O sea Que la gente se adapte A la gente nueva O sea Como te lo dije a ti, güey Yo tengo que traerlos a ellos Para que la gente Se adapte a las caras nuevas Pero eso no quiere decir Que nada más Te vayas y ya, güey O sea No, no, no Como sabes, güey Soy una persona que por lo real Nunca, güey, le toma O sea Sí, exacto Los comentarios, güey Nunca me han afectado No, pero creo que Ahora sí En esta ocasión, güey Cuando yo los leía, güey Decía Verga, si es real Y como te digo Yo traía mis pedos personales Y yo me veía Y aparte eso Y decía Verga, güey Sí O sea No era yo, güey No soy yo Como te digo, yo ahorita No sé si lo notaste, güey No sé si lo notaste, güey La mañana Pero ya te trajo Oh, sí De hecho Hoy justamente Fue el único día, güey Y trajo Va a ser de ahora en adelanto Porque pues, güey Ya no traigo mis pedos Ya Bueno, así que Ya estoy al 100 aquí, güey ¿Te comprometes con el team? Y me comprometo con el team A que pues, güey Estar más activo Más contento Bueno Ya no transmití De esa mala energía Y pues A mis compañeros Siempre los he querido Al Carlos Nuenos Miren, amigos Es real Justo el día de hoy Lo comentamos al inicio del video, ¿no? Creo que sí Sí Justo el día de hoy Vimos a Osby de una actitud Pero vaya Diferentísima En el video pasado Lo pudieron ver Que me levanté Y yo dije Ah, cabrón Este verga ¿Qué hace aquí? O sea Me extrañó verlo En la puta barra Bañado ya, güey Con toda la casa limpia Y que me haya dicho Güey, yo barrí trapié Dije Ah, cabrón O sea Güey Es algo Que veo todos los días Con estos güeyes Pero haberlo visto en ti O sea Para que veas Que el grado Que se me haya hecho raro Ya estaba mal, güey Sí, yo sabía que la cagaba Porque como dices, güey Me levantaba bien tarde Y siempre nada más Me levantaba a tragar, güey No, güey Espérate Sí se ve Sí se nota realmente Comía Dejaba yo de grabar Y callado, güey O sea, güey Como que veías la cámara Y te querías Como que medio hablar, güey Pero tu actitud Era muy diferente También fuera de cámara La actitud de Osby era Güey, se le ha pasado Sí, güey O sea Acostado en el celular Jugando Fortnite En la barra Y todos platicando Y él callado Entonces Llegó un punto Donde dije Nele, esta madre ya Ya trae un pedo Él grande Yo sé que los comentarios A nosotros No nos deben de afectar Tenemos que ser Lo suficientemente fuertes Para agarrar la crítica Y cuando es una crítica Ofensiva Hacerla constructiva O sea De la crítica Sacar Prácticamente lo bueno Entre comillas Que hay en una crítica Y decir Bueno Sí la estoy cagando En cierta cosa Y mejorarlo Pero siento que En este caso Ya todos los comentarios Güey Eran bastante repetitivos De una semana Para acá, güey Yo leía los comentarios Y decían ¿Qué es lo estoy cagando? Y lo que más me sorprendía Güey De que en mi canal Güey Toda la gente Decía lo contrario Porque pues Para mi canal No sé ¿Qué es lo que más me sorprendía? 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 Fíjense Y les voy a decir una cosa Bastante cierta, amigos Llega un punto En donde los comentarios Sí pueden llegar A afectar anímicamente A una persona Que quizá él Ni siquiera se sentía Tan mal Como en el momento En el que ustedes Empezaron siempre Y siempre a comentar Sácalo, sácalo, sácalo Quizá él ya Hace un par de semanas Antes de ver Esos comentarios Hubiera mejorado Y se hubiera puesto Todo en orden Como siempre Ha sido dentro del team Pero esos comentarios Yo sentí que a Osby Lo empezaron a afectar mucho Y lejos de eso De que traían mis cosas O sea, güey Exacto Yo emocionalmente Estaba aquí, güey Y si voy a leer los comentarios Y verga, güey Peor, sí En vez de motivarme, güey Me estoy a la verdad A huevo Entonces, amigos Les digo y les informo De una vez Osby no se va a ir Gus no se va a ir Cumplen funciones Dentro del team Bastante importantes Lejos De salir en los videos Así como cada uno De los personajes del team También tienen Sus funciones Lejos de salir en los videos Prácticamente somos un barco El cual todos remamos Por igual Para sacarlo adelante Para avanzar Y les voy a decir una cosa Todo lo que acaban de ver Cuando estábamos sentados Osby y yo ahí Ha sido bastante sincero Osby sí ha estado apartado Yo realmente Lo he visto así También lo he intentado Excluir un poquito Quizá yo De una manera Digamos De una manera Un poquito Exagerada Lo llegué a hacer Así como de No güey Tú quédate aquí Porque no cabes Porque va Johan Pancho Ruy Y el otro Johan Tú quédate aquí Pero yo lo hacía Como en un sentido De güey Quédate aquí Para que él sintiera Que yo lo estoy excluyendo Y se pusiera las pilas Lejos de ponerse las pilas Creo que yo también Colaboré Para que el ánimo De Osby Se empezara a ir Cada vez más para abajo Y llegó un punto Donde tuvimos que hacer esto Prácticamente Sentarnos Hablar Y ojalá que Que la gente Se adapte a lo que es Lo viejo Y lo nuevo Que en realidad Está disparejo Porque se ve más viejo Que lo nuevo Para allá vamos Para allá vamos Pero De verdad amigos Llega un punto Donde los comentarios Se afectan O sea Osby a ustedes No les ha hecho nada Lejos de eso Ha participado En una cantidad De videos impresionante Ha sacado Muchos videos En los cuales Literal Cuando Traje a Osby Yaguz Para acá También mi ánimo Empezó a subir Porque yo Me grababa Todo el tiempo Solo Yo no tenía Un team Yo estaba Solo en el canal Ellos llegaron A prácticamente Salvar el canal Porque los hacían Reír a ustedes Porque les gustaban Más los videos Donde yo convivía Con gente Que no se les olvide Eso Y si Osby está aquí Es justo por eso Porque ha sido Una persona importante En el canal Y no se va a ir Así como ellos Están cumpliendo su función Y prácticamente Todos Estamos por una razón En este canal Yo no traigo Gente nueva Yo traigo gente Que ha estado conmigo Desde el inicio Y esto va a seguir siendo Hay mucha gente La cual me dice Güey yo quiero ser parte Del team Pues es que no es así Como de Ah Simón vente Entonces Yo me quiero sentir En familia Como me siento En este momento Porque todos Y cada uno De los que estamos aquí Han sido personas Importantes En su momento Y desde antes De lo que ahora Todos ustedes conocen Entonces Dejamos este video aquí Osby no se va Realmente es alguien Importante Ojalá que cambies Tu ánimo A partir de este video Y si vas a subir Tu video Súbelo O sea Súbelo A mí no me lo muestres Eso que te dije ahí Fue como parte De ser un poquito Rudo contigo Yo nunca hablaría Así mierda De alguien que me ha dado La mano Mucho tiempo Y quedaría como una mierda Yo hablar mal de ti De Fajarru De Que me han apoyado Siempre Entonces Obviamente Güey De lo por hecho Que nunca hablé mal Y nunca dije Cosas que no deberían salir Pero pues Si tú me das permiso Yo voy a subir Súbelo No hay pedo Voy a subir Más que nada Para que sepan Como neta Te lo juro Cuando me estaba grabando Me cortaba la voz De que no sabía Que estaba haciendo Ok Ese video va a estar En el canal de Osby Supongo Cuando yo le dije Güey Grabaste un video Sin decirme Y sin mostrármelo Lo ibas a subir Fue prácticamente Como el hecho De portarme culero Con él Pero en realidad No me salía O sea Como jamás Lo he hecho Hasta yo veía A Osby Así como O sea Todo se fue a la verga Ahora sí Pero bueno Dejamos este video Amigos Espero de verdad Me lo parece más güey Porque yo Todos mis videos Siempre se los platito A ellos Exacto güey Que sepan Venga güey Mejor haz esto No haz esto Exacto O sea Todos funcionamos Como team Dando opiniones Para todos los canales Y sugerencias Pero bueno Dejamos este video Para que no quede tan largo Algo Algo Raza No se agarren A decir A criticar Sin saber Que hay detrás de Exactamente La neta Porque está mal Que Por ejemplo Entre nosotros No es a cámara Pero nos insultamos Nos decimos Ah no sí Pero como carnales Ajá Ajá Eso es a lo que voy Pero sabemos Como es la persona La conocemos Exactamente No podemos juzgar a alguien Sin conocerla Sin saber como es La neta es que Osby De un tiempo para acá Se ha portado Completamente diferente Lo dijo hace ratito En la mañana Se ha portado chido Ya se levanta temprano Algo que yo subí Una vez en una historia Que dije Güey Pero lavé los trastes Junto con Gus Güey Tú tallalos Yo los enjuago Y los acomodo El trabajo en equipo Ahorita se está volviendo Mucho más chido Y es parte de Güey O sea el trabajo en equipo Es algo que se nos tiene Que adaptar A todos en la puta vida Exactamente Tengo un cocina A la novia ¿No? Yo creo que sí eres tú Es el profesor De educación física El punto es Que todos tenemos Altas y bajas Y no sabemos En realidad O nos cuesta trabajo Expresárselas a alguien más Exacto Y eso nos cambia Mira Yo siempre he dicho algo Cada cabeza es un mundo Amigos Cada cabeza es un mundo Y cada quien sabe Los problemas que trae Y si se sienten Confianza de contarlos A alguien o no Yo siento que Osby Llegó a un punto Donde se sentía mal Anímicamente Y no sentía la confianza De platicar con nosotros Porque aún así También se sentía excluido Pero bueno Todo eso tiene que cambiar Osby Tiene que cambiar la actitud No está Gus aquí Pero Gus La neta es que yo a Gus Lo veo cada vez más motivado Está pegándole duro A su canal Y lejos de ver La actitud de Gus Yo veía la de Osby Y decía Pues que son totalmente diferentes Un cabrón le está dando Con todo Y el otro güey Está todo el día Acostado en el teléfono Depresivo Dije no mames Esto está mal Entonces Si soy un tamal Está mal Está mal Está mal Por la foto aquí De un tamal Yo digo que se vayan A suscribir Porque La idea de este team Es que todos Crezcan Todos crezcan Y ya le falta poquito Para también llegar A los 100 mil Hoy exactamente Te lo juro Que la única Ya Motivación Que tuve hoy Fue que llegara A los 50 mil Y no podía Descargarlo con nadie Porque no estaba Y luego encerrado A la verga Pero bueno Fíjense amigos Todos Todos El panchero Ya cábenlo No mames Yo lo tengo que editar Todos tenemos altibajos Amigos Yo también he sentido Muchas veces Hay cosas Las cuales no tienen solución Realmente todo tiene solución Anímicamente También está todo Hecho mierda Y yo tengo que seguir grabando Y se ha transmitido Yo he visto varios videos Cuando me siento de la verga En los cuales La gente detecta Y lo dice Güey Te vi de caído Me mandan mensajes en Instagram De apoyo Y cuando Neta les agradezco eso Hay cosas que no se pueden ocultar La depresión O el estado anímico bajo Es algo que no se puede ocultar Definitivamente Pero al menos vamos a tratar Como familia Como team Como equipo que somos Como hermanos Y brothers Vamos a tratar de sacar Este barco adelante Y todos con la mejor actitud Vayan a suscribirse al canal De Osby De Pancho Ruy Vayan a seguir a todos En sus redes sociales Que no se encuentre a Gus Pero también se los vamos a dejar Como siempre en la descripción Nuevo canal De mi rancho ¿Ah hizo canal ya? ¿Cómo se llama el canal? Es que ya sabes De Chaco a tu cocina Pues bueno Vayan a seguir por ahí A todo el team Vamos a dejar este video amigos Espero que después de este video Les cambie un poquito La perspectiva De lo que es Una persona anímicamente Si ustedes la acaban más Puede llegar a O sea Puede llegar a hacer algo Inclusive grave O sea Está mal platicarlo Pero sí llega a suceder Entonces No ataquen a una persona Sin realmente conocerla amigos No saben La importancia Del estar bien anímicamente Para cada persona Y que ustedes Las ataquen Directamente Sin tener realmente Una razón para hacerlo Puede llegar a traer Consecuencias graves No lo hagan Ni con Osby Ni con absolutamente nadie Ya sea Mediante internet O ya sea mediante Sus compañeros de escuela Y demás No fomenten eso Dejamos este video ¿Algo quieren agregar? Ya cábalo el pancho Ya cábalo No, no, no No me siguen Yo cobro por minutos Mi hijo Se acabó el video Nada ¿Todo bien? Vamos a estar más motivados Que nunca Si no, yo lo puedo Pues venimos con todos Con todo y con todo el tiempo Mira, mañana te quiero ver Las seis de la mañana Haciendo lagartijas aquí De hecho ya me iba a vestir Al gimnasio para Ah, vos la del Gus Lagartijas no creo Pero focas A lo mejor Sí ¿Acaso que lo voy a mandar Lagartijas a marionetas? ¿A el asilo? Ah, ya, ya le cambié la actitud Ajá, exactamente Pues bueno Dejamos este video amigos Saben que me apoyan mucho Si dejan su like Dejan los comentarios ¿Qué tal les pareció? Y compártenlos amigos Nos vemos en el próximo video ¡Gracias!